La 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 Donde me daba el consejo, donde me daba el consejo, siempre iba lo mío, siempre iba lo mío, ay, donde me daba el consejo, siempre iba lo mío, siempre iba lo mío, y no sabía qué hacer, tanto consejo me daba con mi aire, iba bien. Después me nace un caball, para ir al mami los días, solo que tenga un tren, que me lepí a la vida, que le he tingdale mi casa nunca falta la alegría. Mi vida sonja, mi vida sonja, sólo me buscá, no me libertas. Mi vida sonja, mi vida sonja, sólo me buscá, no me libertas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.